Hoy vamos a hablar de Ernst Cantorowicz, un historiador que es un ejemplo de la decencia de la figura del profesor universitario, del docente universitario. Según Alessandro Barbero, gran historiador italiano, el sacerdote, el juez y el académico son los que llevan la toga en confirmación de su madurez mental, de su responsabilidad ante Dios y su conciencia de no ceder ante las presiones. Ernst es de nacimiento alemán. Él nació en una ciudad que se llamaba Poznan, que era de Alemania. Hoy está en Polonia y se llama Poznan en el año 1895. Y hay que aclarar que en el momento en que él nació, el estado polaco no existía. Polonia se hallaba dividida entre Austria y Rusia y Alemania. Aunque el apellido Cantorowicz delataba su origen judío y polaco, Ernst se sintió absolutamente alemán. Su familia era una familia de industriales ricos, judíos, y por eso cuando él termina la secundaria, lo que hoy sería la secundaria, lo envían a Hamburgo a estudiar Economía y Comercio. Y es allí, a sus 19 años, que se desata la Primera Guerra Mundial, en la que se enrola como voluntario, en la que termina combatiendo cuatro años. Es herido en la batalla de verdad. Y el último año de guerra es enviado a Constantinopla. Turquía se va a encargar de la construcción de un ferrocarril. Termina la Primera Guerra Mundial. Alemania es derrotada y destrozada. Es un gran imperio. Antes de meterse en la Primera Guerra Mundial, es el país mejor armado del mundo y termina siendo un país humillado. Cuando llega a su ciudad, los polacos se rebelan contra los alemanes. El emperador alemán, el Kaiser Guillermo, se escapa. Alemania deja de ser un imperio, pasa a ser una república, la República de Weimar. Y a cada rato hay revoluciones, hay levantamientos, hay contrarrevoluciones. Los comunistas llegan a crear la República Soviética de Baviera. Entoman algunas regiones. Y Kantorowicz, a sus 23 años, es un nacionalista alemán, de derechas, fanático y patriota. Un excombatiente herido en el frente de batalla, que se uniría a lo que se llamaba los Freikorps, unos grupos de voluntarios para luchar contra el comunismo. Después de la Primera Guerra Mundial, reaparece Polonia como estado. La familia Kantorowicz huye a Berlín y donde Ernst se unirá a los Freikorps. Revolucionarios crea lo que se llama la República Soviética de Baviera. Se vuelve a enrolar como voluntario anticomunista. Unos años después, él va a recordar esos días diciendo que ser un historiador en Alemania en 1918 era tener una fe fanática en la patria y predicar el dogma del prestigio de la futura nación alemana. Ernst Kantorowicz es un hijo de familia rica. Pasa de una universidad a otra. En esa época, en las universidades alemanas, se estilaba que los jóvenes hacían un semestre en una universidad, otro semestre en otra universidad, buscando un maestro a quien seguir. Y a sus 25 años, nuestro personaje encuentra a su maestro. Se llama Stefan Georgie. Es un poeta que en la época era muy, muy conocido, que tuvo mucha influencia. Aunque hoy muy poca gente lo recuerde, una especie de gurú que reunía jóvenes alrededor suyo como si fuera una especie de profeta. predicaba que la Alemania que entonces la gente veía no era la Alemania real, que existía otra Alemania, una Alemania secreta, una élite histórica de grandes espíritus, de grandes pensadores, todos ligados de una manera y que en un futuro sería la Alemania que triunfaría y dominaría el mundo. Es lógico pensar con la visión de hoy, será que esta gente no fue la que promovió la ascensión del nazismo. No se podría afirmar, tampoco se podría negar. Con certeza, entre estos jóvenes en este grupo, estaban muchos oficiales, aristócratas, germanos y muchos judíos. Entre ellos, Erz Kantorowicz. También, entre el grupo de los germanos, después estarían, o serían muy conocidos, están los hermanos von Stauffenberg, que luego llegarían a cabo el fallido atentado del 20 de julio de 1944, que va a asesinar a Hitler y detener toda esa locura que fue el régimen. Estos jóvenes que eran junkers, eran prusianos, eran aristócratas, conservadores, nacionalistas, pero no eran nazistas. Entonces, no sabemos si realmente, no podemos atribuir a Stefan Georgi que haya formado un grupo proto-nazi. En cuanto a Stefan Georgi, no tuvo mucho tiempo para ver el resultado porque murió en 1933. Como una anécdota de esto que predicaba de la Alemania secreta, y hablando de los von Stauffenberg, hay una anécdota. En la medianoche del 20 de julio de 1944, ante el pelotón de fusilamiento, Klaus von Stauffenberg, pronuncia una misteriosa frase en alemán. Dice, es leve un Sergei Heimes Deutschland. Dice, viva nuestra Alemania secreta. Es un poco lo que él aprendió y vivió y recibió de las enseñanzas de Stefan Georgi. Bueno, esta idea de esa élite intelectual va a marcar mucho la vida de Kantorowicz. Y uno de los personajes de este grupo que, según Kantorowicz, era el emperador Federico II de Suávia, el estupor mundi, el asombro del mundo. Fue un emperador que realmente era más, los italianos lo consideran un poco italiano, más italiano que alemán. Federico II no es solo un emperador alemán. Vivía en Italia, protegía a los árabes, protegía a los judíos, fundó la universidad de laica, la primera universidad laica realmente en el mundo, la única en el medioevo. Y Kantorowicz lo comparaba con figuras como Dante o San Francisco de Asís. Era un supermensch, un superhombre en el sentido nietzscheano. Es claro que Kantorowicz leyó a Nietzsche. A modo de anécdota, y solo para conocer al personaje que estábamos hablando, lanza este libro, y este libro va a provocar todo, como dijimos, un quilombo. Fue un escándalo porque el libro era grandioso, grandioso en cuanto a la magnitud de la obra, pero también en su grosor, pero no tenía notas de pie de página. No siguió, no tenía citas, y para decirlo de una forma más entendible para nuestra época, no siguió las normas APA de su época. Él lo tildaron de poco científico, de haber hecho fantasiencia, de haber creado, porque una cita, una referencia, lleva la garantía de que los otros historiadores estudiosos pueden consultar las fuentes. Entonces Kantorowicz hizo, otra vez citando a los paraguayos, a nosotros los paraguayos, lo que nosotros expresamos en guaraní con la palabra yahey, publicó otro tomo tan grueso como la anterior, tan grande como la anterior, pero solamente con las citas y las fuentes que se habían reclamado. Claro, este tipo de libro solo lo va a leer o solo va a adquirir un académico, un académico muy comprometido. Pero para nuestro historiador le valió recibir en 1930 una invitación para ocupar una cátedra en la Universidad de Frankfurt. La cátedra era honorem, no tenía estipendio, no tenía sueldo, él no tenía problemas para aceptarlo, era un joven rico, de buena familia, e interesado por el estudio y por el ambiente académico y aceptó trabajar sin salario. En dos años sí obtuvo un sueldo. Tenemos que entender que él en 1930 acepta la invitación y en el año 33 va a asumir Hitler al poder y nuestro profesor era judío, profesor en una universidad alemana. La política contra los judíos alemanes va a desarrollarse de a poco, no de golpe. Avanza con una ley, retirando un derecho, después otro. Bueno, Hitler va a exterminar primero a los judíos polacos y a los rusos y antes que a los alemanes. Algo que no siempre se recuerda. Así que Kantorowicz sigue enseñando, no se lo toca. Pero como se da cuenta de que algo no andaba bien, pide un semestre de permiso. Ese permiso lo va a pedir en una carta que está fecha el 20 de abril de 1933. Justamente el día del cumpleaños de Hitler. No se sabe si eso es por ironía o por una coincidencia. En esa carta él hace un elenco de méritos suyos. O sea, cuando él escribe esa carta, escribe de los méritos que él tiene como alemán frente a su patria. Y dice, cita que es combatiente de cuatro años en el frente, que fue herido en combate, que ha combatido contra los comunistas. Y dice, yo soy un nacionalista. Estoy de acuerdo con un gobierno fuerte. Lo que no podía admitir es que llevar sangre judía sea considerada un defecto moral. Que los judíos alemanes tengan que avergonzarse de su patriotismo. Y por eso llegó a considerar incompatible con la dignidad del docente universitario continuar en ese trabajo que es fundado sobre la dignidad interior. En ese tiempo se empezaba a desarrollar la política nazi del alineamiento. O sea, todas las instituciones debían integrarse al sistema nazista. En una entrega anterior habíamos hablado sobre el tema del totalitarismo. O sea, el totalitarismo es una ideología que dice que todo, todos los espacios de la vida ciudadana están dentro del Estado. Y el Estado era el Estado nazi. Entonces, Kantorowicz le dice a un amigo respecto a esa cuestión del alineamiento, se llamaba política de alineamiento, que un octaedro es un octaedro y bajo ningún régimen se podía alinear para ser un dodecaedro. Y que consideraba a Hitler una parodia de los líderes que tanto esperaba la Alemania secreta. Pero es un poco extraño, hay que entender las contradicciones que sentía Kantorowicz, que se sentía muy alemán. Y sostenía que si era necesario, pues se lo debía aceptar a Hitler para ver si la Alemania volvía a ser grande. Es claro que esto de volver a ser grande no es un invento de Donald Trump. A finales del siglo, perdón, del año 33, termina el periodo de permiso que había solicitado Kantorowicz y retorna a su cátedra. La primera lección que le va a dar ese año, como una especie de clase magistral, va a ser justamente la Alemania secreta. Se dice que fue tan confusa su clase que nadie la entendió. Pero los estudiantes nazis entendieron una cosa, que ese profesor no era de los suyos. Entre otras cosas que dijo en esa clase fue que los verdaderos líderes de la Alemania secreta no se exhibían en carteles en las calles, no se mezclaban con el populacho de las plazas. Y bueno, eso llevó un poco a que los estudiantes sintieran que un profesor judío estaba haciendo referencia al Führer, a Hitler. Los estudiantes protestaron y las autoridades de la universidad le dijeron que le suspendían la cátedra pero lo liberaron con una subvención. O sea, esta vez se tenía que retirar de la cátedra, pero se iba con una especie de permiso, pero pagado. Y ¿dónde va? O sea, con un permiso prácticamente. O sea, él va a parar a la universidad de Oxford. Porque ya habla de su fama, del respeto que le tenían, porque fue invitado a esa universidad. Y en esa universidad enseguida se dan cuenta que este historiador es una rareza, ya que según ellos pertenecía a una reducida población de judíos que los nazis evitaron mandarlo a un capó de concentración, decidieron conservarlo. Desarrolla un semestre en Oxford y vuelve a Alemania, donde no tiene ningún problema para reincorporarse a la universidad, pero le exigen un juramento de fidelidad a Hitler. Vamos a prestar atención a este evento porque es el desencadenante del tema que estamos hablando. Él se niega y lo jubilan. Lo jubilan anticipadamente. Es un judío, pero es un judío alemán. Es un judío alemán jubilado, joven. Y entonces vamos a ver que él posteriormente, no al instante, pero en un tiempo, unos años, va a emigrar a los Estados Unidos y la Universidad de Frankfurt le va a seguir enviando su jubilación. Hasta el año 1941, él va a seguir recibiendo su jubilación. Son pequeños detalles para entender cómo funciona el mundo más allá de las películas de Hollywood. Sólo cuando Hitler declara la guerra a Estados Unidos, naturalmente dejaron de hacer giros a California, donde él vivía, pero hasta ese momento le envían su jubilación. Sin embargo, hasta el año 38, él se quedó en Alemania. Hacía ya el año 38, 1938, y hacía cinco años que Hitler había llegado al poder, escribe un gran libro y cuando va a la imprenta se encuentra que hay una ley que le prohibía a los judíos publicar libros. Decide emigrar a Estados Unidos, primero va a Baltimore y luego a Berkeley, en California. En el año 39, en el año 45, obtiene una cátedra en la Universidad de Berkeley. Y respecto a su biografía de Alejandro II, su libro tan famoso, él dice que, refiriéndose a sí mismo, a esa parte de sí mismo, que su autor había muerto hace varios años. En Estados Unidos le proponen volver a reeditar el libro y él se niega diciendo que en Europa Goering le había enviado ese libro autografiado, o sea, con una dedicatoria a Mussolini, y que Himmler lo tenía en su mesa de estar, y que por eso no quería volver a reeditar ese libro. Lo llamaba El Bastardo, no a Federico, sino a su libro, a lo que representó ese libro para el régimen nazi. En realidad, a Kantorowicz le fue muy, muy bien en California y llevaba una vía casi de estrella de Hollywood, de rockstar. En ese tiempo, sin embargo, va a conseguir, va a buscar, mejor dicho, sin éxito, el poder conseguir unas visas para su madre y para su sobrina, Gertrud Kantorowicz, que es una poetisa e historiadora del arte, sin éxito, ellas fueron enviadas al campo de concentración de Teresienstad, que en checo se dice Teresien, que es un territorio checo, y que era un campo donde enviaban a los judíos de bien, o sea, a aquellos que eran judíos alemanes, y que era el campo mismo, este campo de concentración, era el modelo institucional de los nazis. Ahí le invitaban a la Cruz Roja a hacer sus visitas para ver qué bien trataban a los detenidos, etc. Pero al fin y al cabo, fue un campo de concentración y la madre y la sobrina de Ernst terminan muriendo, víctimas del holocausto. En Berkeley, Kantorowicz se convierte, como les dije ya, en un rockstar, adorado por sus estudiantes, por los intelectuales, es un hombre cultísimo, un economista, un historiador, un artista, un erudito, le llaman Eka, por las iniciales de Ernst Kantorowicz. Es amigo de todo el mundo intelectual y es un ejemplo de cultura europea, como le decían en esa época. Entre sus amigos estaba historiador del arte de la altura de Erwin Panofsky, de quien también hablamos en nuestro curso de iconografía. Estaba tan a gusto en los Estados Unidos que él llegó a afirmar que esa iba a ser, Berkeley iba a ser su última casa, que California es su lugar en el mundo, etc. Pero en marzo de 1949, en plena Guerra Fría, se va a desatar una histeria anticomunista en los Estados Unidos, donde se va a institucionalizar la caza de brujas a los comunistas. Y acá hay un punto interesante, le empiezan a perseguir a todos los comunistas, pero el Partido Comunista no era ilegal en los Estados Unidos. Pero existía un consenso de quien era comunista en los Estados Unidos, no podía ser empleado del Estado y menos profesor. Y en este contexto es que sucede algo que va a llevar a Kantorowitz a su verdadera altura moral, de docente universitario, de erudito, de persona que responde solo ante su conciencia. El Consejo de Administración de la Universidad de Berkeley, California, decide que todos los profesores de la universidad deben prestar cada año un juramento de no ser subversivos o no ser comunistas. ¿Se acuerdan que Kantorowitz se había negado a hacer ese juramento para Hitler? Pero este caso era diferente, estaba en los Estados Unidos. La Universidad de Berkeley es una universidad, no es privada, es estatal. Tenía un consejo de administración y este consejo de administración estaba conformado por políticos, como por ejemplo el gobernador, representante de la sociedad civil, millonarios, banqueros, abogados de millonarios, etc. Y a esta gente le pareció muy normal y obvio que los profesores juraran o hicieran este juramento, pero a los profesores les resultó extraño. Preguntaron por qué debían jurar y firmar este documento y entonces la opinión pública y la prensa empezaron a difundir noticias o a hacer creer que la universidad estaba infiltrada por comunistas. Algunos profesores llegaron a decir en chiste que si había un comunista era el último que iba a salir a decir no voy a firmar porque soy comunista. Sin embargo, lo que nadie previó fue que este profesor tan intelectual, tan culto, tan anticomunista iba a negarse a firmar y hacer ese juramento. A firmar el documento, a hacer el juramento. Y Eka Ernst Kantorowicz va a pronunciar un discurso realmente inesperado en que, entre otras cosas, va a decir esta cosa aquí ya lo hicieron Mussolini en Italia y Hitler en Alemania. ¿A ustedes les parece que este juramento es una cosa sin importancia? Yo ya he visto tantos juramentos en la historia. ¿Saben cómo funciona? Se inicia por un juramento que parece inocente. Después de un tiempo se agrega una palabrita, otra, se va cambiando un verbo y después ya no se puede volver atrás. Es el primer juramento el que se debe evitar. Si esto comienza así, después, ¿quién decide quién es un subversivo? Como historiador les puedo contar que en un tiempo, para los católicos, los protestantes eran todos subversivos y para los protestantes, los católicos eran todos subversivos. Entonces, un día, para los republicanos, los demócratas pueden ser todos subversivos y para los demócratas, todos los republicanos pueden ser subversivos. Y agrega Cantor Ruiz, no es necesario comenzar. Yo rindo cuentas ante mi conciencia y ante mi Dios de mis opiniones políticas, no al Consejo de Administración. Si el Consejo de Administración me dice firma o te echamos, y si yo cedo con qué cara me presento ante mis alumnos, ante mis estudiantes que saben que yo estoy ahí por solo una cosa, por ir contra mi conciencia para no perder mi trabajo. Pueden acusarme de orgulloso académico, de profesor presuntuoso o de judío idealista. No me importa si la barbarie es negra, si es marrón o es roja, si adquiere el rostro del señor Stalin o del señor Hitler o los rostros del Consejo de Administración. Yo he combatido contra los comunistas en tres ocasiones, con el fusil en mano, mientras nadie sabía qué hacían estos señores del Consejo de Administración. El Consejo dice que los profesores somos contratados, como los ujieres o como los jardineros. Un momento, nosotros no somos contratados por el Consejo de Administración. Nosotros y los estudiantes somos la universidad. Así como el obispo y los fieles conforman la iglesia. Y a todo esto, ¿habrá se visto un obispo que ataca a su iglesia? Y los profesores, no nos sindicalizamos contra alguien a quien combatir. Nosotros somos la universidad. Se pueden imaginar una universidad sin ujieres, ni jardineros, sin una secretaria, inclusive sin un Consejo de Administración. Pero lo que no se puede imaginar es una universidad sin profesores y sin alumnos. Yo me he enrolado dos veces para combatir el comunismo y siento que allí, aún sin quererlo, he abierto las puertas al nazismo. Un discurso espectacular de este historiador. Y después, para hacer la corta, una treintena de profesores son expulsados por no firmar y fueron despedidos. Teóricamente, no por ser comunista. Nadie creía que fueran comunistas, sino por haber desobedecido. Entre los despedidos estaban unos físicos nucleares que estaban desarrollando armas que eran de tema de seguridad nacional. Lo peor es, como le dije, nadie creía que estos eran comunistas. Las demás universidades, los Estados Unidos, llegaron a establecer por solidaridad un fondo. Las universidades privadas se unieron para hacer un fondo para poder ayudar a sus colegas que habían sido despedidos de la universidad estatal. Y entre los despedidos estaban tres de los más grandes físicos nucleares con las más altas certificaciones de la CIA y del gobierno de los Estados Unidos. Certificaciones que serán aquellos que guardan secretos de Estado. Y en ese tiempo, profesores demandaron a la Universidad de Berkeley y ganaron. Pero ya Kantorowicz estaba en la Universidad de Princeton. Para tener una idea de dónde estaba Kantorowicz en ese momento, uno de sus colegas profesores era Albert Einstein. Kantorowicz muere en el año 1963 en su tumba hay un epitafio que dice Amó la vida, no temió a la muerte. Amén.